Vamos a vivir la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes, aquí en Telemundo Phoenix. Tienes que estar al día con los equipos clasificados y en qué grupos quedaron tus favoritos. Disfruta de la mejor cobertura de la Copa Mundial de la FIFA, aquí en Telemundo Phoenix, a partir del 14 de junio. La guía futbolera de Telemundo Phoenix ya está disponible en cualquiera de las ubicaciones de Julio Bertos en todo el valle. ¡Gracias!